María Consuelo de Barayri, soy la coordinadora general de la 18 Copa Altamira. Este año tenemos 14 colegios que van en competencia, más de 300 atletas. Las disciplinas son atletismo, vólibol, kick y ball y el recreativo ultimate. Más un festival coreográfico de corristas, danza, flamenco y gimnasia reina. Soy Beatriz de Montero, soy la directora general del colegio y estamos muy contentas de esta 18ª Copa que lo más importante es que ayuda a nuestras alumnas a tener una sana competencia desarrollando virtudes y valores humanos. Daisy Carrillo de Hernández, su directora académica. Realmente el evento se viste de fiesta el colegio para recibir a todas estas atletas y la finalidad es realmente enaltecer el deporte. Lidei Vibracho de la Viera, subdirectora de orientación del colegio. Bueno, nosotros tenemos muchos años haciendo estos intercambios deportivos, no solamente con atletas de acá de Maracaibo, sino de toda Venezuela. Para nosotros es un evento de muchísima importancia porque es primera vez que se reúnen los cuatro colegios de AICET y que van a estrechar sus lazos de amistad. Y una de las cosas primordiales y principales de este evento no solamente es que se combina la parte deportiva con la parte de formación. Soy Omar Oferrer, también estoy en la parte de coordinación del Club Deportivo de Política Altamira. Estamos esperando con mucha ilusión a todos para que participen y nos venguen a apoyar porque es una labor muy bonita y un evento muy, muy, muy alegre. Muchas gracias.